Hola que tal, en este video les voy a hablar del movimiento de la torre como les dije estoy utilizando un tablero de cristal de igual manera sus piezas son de cristal y vemos el acomodo de las piezas siempre deben de ir en la misma casilla las torres van en las esquinas enseguida de cada torre va el caballo podemos observar, este es el caballo, este enseguida de la torre y este otro caballo va enseguida de la otra torre enseguida de los caballos van los alfiles y en el centro va el rey y la reina, vemos aquí que está mal acomodado esto, porque esta es la reina oscura, debe de ir en la casilla oscura entonces ahora si están acomodados de la manera adecuada y los peones que son 8 van en la fila 7 la fila 7 donde van las piezas oscuras ahora, aquí vemos que las piezas claras de igual manera están acomodadas cada una en su correspondiente lugar a excepción de la reina que vemos que la reina clara la puse en la casilla oscura simplemente intercambio y ahora si a la reina de color claro bueno, la reina clara la he puesto en la casilla clara entonces ya tenemos las piezas acomodadas ¿cómo se mueve la torre? la torre se puede mover hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, es decir, de manera vertical y horizontal aquí tenemos a la torre la torre momentáneamente, es decir, por este momento no puede avanzar es decir, si se inicia la partida como les dije las piezas claras son las que comienzan primero es decir, las piezas que son blancas por lo regular que son las que más utilizan ese color entonces comienzan las blancas en este caso, si queremos mover la torre no vamos a poder inicialmente porque tenemos aquí este peón que está obstruyendo el paso de la torre y la torre pues no puede brincar es decir, no puede hacer esto por lo tanto para poder hacer que la torre avance tendría que tener el camino libre tendríamos este peón no tendría que estar aquí vamos a suponer que este peón pues se encuentra aquí es decir, vamos a suponer comenzaron inicialmente las piezas claras y como les dije el peón se puede mover en su primer movimiento dos casillas vamos a suponer que lo moví dos casillas ya movió el peón no se puede hacer esto es algo que no aclaré en el video anterior ahora vamos a suponer que comienza la partida y yo hago esto y esto estoy haciendo dos movimientos en un solo turno es decir yo no puedo hacer esto inicialmente pues porque el peón no se puede mover hacia los lados ni moverse en diagonal solo para capturar y también porque estaría haciendo dos movimientos en un en un solo turno es decir no podría hacer eso entonces vamos a suponer comienzan las claras y muevo el peón dos casillas el turno ahora es de las piezas oscuras vamos a suponer que las oscuras movió una casilla al peón porque es opcional se puede mover en el primer movimiento una casilla o dos casillas ahora le toca turno a las claras vamos a suponer que ahora quiero mover la torre como la torre avanza de manera avanza por las filas y por las columnas es decir horizontal y vertical es decir avanza así hacia el frente hacia atrás las casillas que sean y hacia los lados no puede avanzar en diagonal entonces aquí está la torre se dice en las casillas que sea pero en realidad si hay una pieza que la obstruye va a llegar hasta donde se encuentra una pieza es decir aquí la torre como les digo avanza de manera vertical y horizontal si la quiero mover la puedo mover hasta aquí ¿por qué? porque este peón no me permite avanzar más casillas si no estuviera este peón vamos a suponer que no está este peón entonces la torre está aquí yo voy a poder mover la torre hasta que es decir vamos a suponer la torre de igual manera como se mueve puede capturar entonces la torre podría capturar este peón porque se mueve en vertical y horizontal entonces se mueve captura el peón pero no es buena idea ¿por qué no es buena idea capturar el peón? porque en el momento que le toque turno las piezas oscuras esta otra torre como también se mueve igual obviamente va a capturar a la torre y la torre como les dije en el video anterior es una pieza pues muy valiosa entonces vamos a suponer que ya me he capturado en la torre cometí un error no me fijé no puse atención pues como ya movieron las oscuras ahora le toca turno a las claras si yo quiero mover esta otra torre como les dije no voy a poder pues porque está este peón este peón pues no tendría que estar para yo poder mover a la torre entonces vamos a suponer que ahora muevo este peón una casilla ahora le toca turno al otro equipo al otro jugador vamos a suponer que mueve a este peón y lo movió solamente una casilla ahora le toca turno a las claras solamente estoy moviendo las piezas que ya expliqué que es el peón de la torre entonces quiero mover la torre pues la torre voy a poderla mover hasta acá pues porque el peón no me permite avanzar más es decir la torre puede avanzar en vertical y horizontal las casillas que sea es decir si aquí tenemos la torre esta torre se puede mover hasta el tope es decir hasta donde se permita pero si vamos a suponer que la torre está aquí y aquí está un peón la torre tiene la opción de capturar este peón lo captura o también tiene la opción de de no capturarlo es decir como avanzan las casillas que sea hasta donde llegue hasta que una pieza no se lo impida es decir si yo quiero mover la torre podría moverla hasta aquí o podría moverla hasta acá capturando este peón pero yo no podría mover la torre y no podría hacer esto de saltar que es un error que he visto en algunos jugadores que van comenzando no podría hacer eso podría moverme hasta acá y si el peón estuviera acá pues pudiera moverme de acá hasta acá si estuviera acá pues teniendo la opción de capturar entonces por ejemplo vamos a suponer que yo quiero capturar a este peón si una pregunta ¿creen que es buena idea que esta torre pueda capturar a este peón? la torre como les digo avanza en horizontal y en vertical ¿es buena idea? no es buena idea ¿por qué? porque si esta torre captura este peón en el momento que le toca turno a las piezas oscuras obviamente como la torre es una buena pieza este peón va a capturar a esta torre y ¿qué habríamos hecho? o sea lo que sucedería es que ganamos un peón es decir le quitamos un peón al equipo contrario pero perdimos una torre y no vale la pena realmente perder una buena pieza que es la torre como un peón que tiene un movimiento muy limitado de casilla en casilla entonces como les dije en resumen la torre se puede mover en horizontal las casillas que sea hasta que si hay una casilla que le interrumpe el paso como un peón así vamos a suponer que aquí hay un peón esta torre podrá moverse hasta acá obviamente no puede capturar este peón porque es de su mismo equipo pues o sea es del mismo grupo no podrá capturarlo y si el peón está aquí y la torre está aquí pues va a poder avanzar hasta acá no va a poder brincar a ese peón entonces la torre también se mueve así pero no puede moverse en diagonal o sea no puede moverse en diagonal está prohibido ese movimiento hasta ahora pues ya vimos el peón la torre la siguiente pieza va a ser el caballo nos vemos en el siguiente video chao